Amigos creadores de contenido, fotógrafos, videógrafos, un gusto saludarles. Estamos aquí en la sección de lentes bonitos, pero ruidosos. Estoy haciendo algunas pruebas de que, de algunas ópticas, como ya hemos hablado anteriormente, cuando queremos mejorar una óptica o queremos un rango focal en específico, nos enfocamos en investigar, pero normalmente en la web o en videos de revisiones vemos que hablan sobre la calidad de imagen, perdón, la nitidez, hablan sobre calidad de construcción, hablan sobre aberraciones, pero rara vez tocan el tema de qué tan ruidoso es el lente si tú lo quieres para video. Sobre todo para gente que suele colocar un micrófono encima de la cámara. Si lo tuyo es grabar video con el audio externo, no tienes nada que preocuparte. Tengo aquí un lente muy popular en el mundo bodas y eventos, muy popular y no por mercadotecnia ni mucho menos, sino porque solo cuesta una fracción de lo que costaría un lente marca Sony en este rango focal que es 28-75. Creo que en Sony es el 24-70 2.8 G Master, pero este pierde un poquito de angular porque ese es 28, no es 24, pero nada que dar un paso hacia atrás no lo pueda resolver, no tiene nada que envidiarle a una óptica que cuesta más del doble. Es mi lente favorito para bodas y eventos, mi lente que considero ideal para ese tipo de actividad. Y bueno, independientemente de que reconozco que este lente me da imágenes muy limpias, muy cristalinas, muy nítidas, de que tiene un peso muy contenido y de que el rango focal me parece ideal para bodas y eventos, aparte de eso, pues por qué no también utilizarlo para hacer algunos videos del día a día o también igual de bodas y eventos. Al ser ligero, pues te puede servir muy bien para colocarlo en un estabilizador. Bueno, seguimos adelante con la prueba de ruido en este lente. Veamos si es tan ruidoso como los Sigma ART o es tan silencioso como los Sigma Contemporary. Lo sacaremos lo más posible, lo que más se pueda, al micrófono. Increíblemente, es tan silencioso como un Sigma 56mm que ya probamos en el video pasado. Es extraordinariamente silencioso. 100% utilizable para crear videos con micrófono arriba de la cámara, para bloguear sobre todo. Ideal. Bueno, pues una rayita más a la gran lista de cualidades de este lente. Como les dije, nítido, ligero, económico y silencioso. ¿Qué más quieres? Perfecto. Bueno, les recordamos que este video es patrocinado por ProAlbum. Si tú lo que quieres es un photobook, quieres un cuadro, una foto enmarcada, quieres un canvas, quieres un libro de firmas, etc. ProAlbum tiene servicio de elaboración urgente. Si tú necesitas un photobook para mañana mismo, te lo hacen con la garantía de que te va a llegar en tiempo y forma. Aparte de que tienen políticas de devolución de dinero en caso de que no te agrade el color, no te agrade la calidad de acabados, la temperatura de color, etc. Así que, 100% confiable y puntual. Un gusto saludarles. Suscríbanse al canal. Hasta pronto.